... Vamos a ir al periodista sociólogo que lo conocemos mucho aquí en Radio Rebelde que es Jorge Elbaum. Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Acá, Nahuel, te saluda. Hola, Nahuel, muy buenos días, gracias por el llamado. Gracias a vos realmente por darnos estos minutos y este día. Bueno, primero el llamamiento argentino-judío dio un comunicado sobre este tema que me imagino que también vos podés contarnos y ampliar un poco de lo que son estos seis años, ¿no? Bueno, pareciera que nada cambia, pero en realidad nada cambia, pero siempre supuestamente aparecen cosas nuevas en los medios, ¿no? Sí, en realidad está clarísimo que Natalio Alberto Nisman se suicidó. Esa es la causa por la cual, pese a todos los rimbombantes de la trifecta mediática Clarín, la Nación, Infobae, la DAIA, la AMIA, etc., etc., no elevan a juicio la causa. Si ellos tuviesen algún elemento serio para justificar el delirio de un homicidio, por supuesto lo hubiesen elevado a juicio. No lo hacen seis años después porque está clarísimo que Natalio Alberto Nisman se suicidó. Primer tema. Segundo tema, el llamamiento argentino-judío del que formo parte, por supuesto, y me siento absolutamente identificado, sacó un documento que comparto, firmado por su presidente Marcelo Orenstein, secretario general de Ardesteróis, donde dice claramente que han sido seis años de loja, ¿no? Que han sido utilizados para perseguir sistemáticamente, principalmente, a Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Luis de Lía, a Fernando Esteche, meses presos que nadie les va a devolver, en el marco, insisto, de una escandalosa persecución, habiendo falseado la causa, primero. Sí, perdón, quería recordar a Timerman también, sí. Claro, sí, efectivamente. A Timerman no solamente haya justicia para Héctor y para quienes han sido escarcelados. En ese marco, insisto, el llamamiento desde el primer momento, desde el año 15, denunció a la derecha local, al macrismo, a Patricia Bullrich, a Laura Alonso, al propio Mauricio Macri, de utilizar una falsa denuncia en relación al memorándum y después también, por supuesto, aprovecharse del suicidio de Nisman para hacer una nueva causa de persecución. La realidad es que el problema de fondo, y hay que decirlo, es la justicia argentina. Nosotros tenemos una Corte Suprema que tiene una larga trayectoria tristísima de estar de espalda a la equidad. Es la misma institución, aunque no sean los mismos hombres, pero es la misma institución que aprobó un golpe de Estado en 1930, que aprobó un golpe de Estado en 1976, que sirve ahora, insisto, para perseguir a dirigentes populares, y en todo caso, obviamente, para impedir el fin del neoliberalismo. A ver, ¿estás ahí, Jorge? Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, perfecto, perfecto, sí. ¿Crees que en el humor social, en la sociedad, hubo varios años de un casi 100% en los medios? Por ejemplo, sacando a los medios chiquitos como somos nosotros, pero se hablaba de un asesinato sin duda, ¿no? Se habló de un asesinato sin duda. Después fue cambiando un poco, no sé si se le puede atribuir un poco al libro de Pablo Dugan, a lo terrible que fue la pericia de Gendarmería, la que se ve de otra manera, ¿no? Sí, yo coincido. Lo que creo que la causa de fondo estructural es que no hay ninguna evidencia, y por eso no es elevada a juicio. Piensen ustedes que estamos hace seis años, un homicidio, cuando se encuentran, digamos, pistas, se eleva prácticamente a juicio oral y público, se condena a los culpables, a los investigadores, a los cómplices, etc., y se termina el asunto. No pueden hacer eso. El loafer, como concepto, tiene una búsqueda, no quiere la justicia. Lo que quiere es permanecer en la ambigüedad permanentemente para culpar sin juicio. Es decir, está clarísimo que las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas la memorándum, son escandalosas, porque tendrías que meter preso a todos los congresistas, legisladores, diputados y senadores, que votaron la ley de memorándum. Es decir, son todas realmente causas vergonzosas, la de OTSUR, etc., etc., y sin embargo las mantienen con el objetivo de horadar la confianza popular en un proyecto político. Porque, digo, efectivamente, hoy van contra Cristina, pero ayer fueron contra Perón, o fueron contra Grigoye, o fueron contra los militantes populares que desaparecieron. Es la misma situación, es decir, la derecha argentina. Aliada a la Embajada de Estados Unidos, a los intereses concentrados, a los monopolios corporativos, no quieren que haya un proyecto de inclusión social colectivo. Y en ese marco utilizan cualquier cosa, la muerte de Nisman, el memorándum, OTSUR, cualquier cosa para desterrar la posibilidad de que haya un proyecto nacional y popular en Argentina. Y eso ha sucedido hace 200 años. Se empezó con Dorrego. Cuando Dorrego, en 1820, dijo, bueno, acá tienen que votar los pueblos originarios, los afrodescendientes, no importa si sean alfabetos o no, al poco tiempo los fusilaron. Porque era una falta de respeto a los sectores concentrados de la época que pretendían votar solamente aquellos que eran dueños de tierras, de campos o de casas, y que era aproximadamente el 5 o 10% de la población de esa época en Buenos Aires. Bueno, desde ese momento hasta acá, la realidad es si uno es objetivo, sistemático y riguroso, lo único que ve es una confrontación contra aquellos que pretenden hacer de esta parte un lugar para todos. Jorge, Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ves ahora, por ahí cambiando de tema, pero siguiendo de alguna forma, ¿cómo ves estas campañas que vemos ahora contra las vacunas, contra ciertas vacunas y a favor de otras ciertas? Que parece también una batalla geopolítica muy fuerte y que en nuestro país se ve muy claro qué sector juega para cada lado, qué sector está a favor de las grandes multinacionales que por ahí todavía ni siquiera llegaron vacunas, y quienes están también a favor de vacunar y de lograr una rápida o ir en camino a solucionar o mejorar la situación epidemiológica, ¿no? No, yo creo efectivamente que la derecha, tanto de Argentina como de distintas partes del mundo, ven como un gran peligro la emergencia o el triunfo, si se quiere, de modelos alternativos al de Estados Unidos. Entonces aparece China y biologizan una vacuna. Es decir, recuerdo en la década del 50, el siglo pasado, hubo una disputa en Estados Unidos muy interesante en relación a la vacuna judía, ¿no? Había un famoso investigador colaco de nacimiento, judío de identidad, llamado Sabín, ¿no? Que hizo una vacuna en relación a una peste de época muy dolorosa porque atacaba a los niños, que es la poliomielitis. Y entonces, un grande sector del supremacismo norteamericano de la época, profundamente judiofóbicos, decían que no se iban a dar la vacuna judía, ¿no? Como si en realidad, insisto, la ciencia a priori o el éxito o la eficacia de una droga o de una vacuna tuviese una identidad. La realidad es que si las vacunas o los remedios o la ciencia es efectiva, no importa de dónde viene, menos aún para curar y para impedir esta tragedia global. Bueno, estamos viviendo algo muy similar. Esos sectores que en ese momento decían que no se iban a dar la vacuna judía terminaron dándosela y gracias a eso hoy la poliomielitis no es una peste como lo fue en su última andanada en la década del 50 del siglo pasado. Con lo cual, efectivamente, el tema central de la derecha de Lilita Carrió, de Leuco, de Clarín, etc., es la pérdida de relevancia relativa de Estados Unidos. Son embajadores informales de Washington y si es exitosa la Sputnik se ven dañados y lastimados personalmente porque el sueño de ellos es vivir en Miami y no ser argentinos, sino ser parte de las barras y las estrellas. Bueno, es muy doloroso eso para aquellos que, bueno, en realidad nos sentimos muy orgullosos de ser argentinos y que no tenemos ningún problema en darnos, como bien dijo, creo, Máximo Kirchner hace poco. Si la vacuna, si Mañeto hace una vacuna y es eficaz, no tengo problema en dármela. Yo no, la ideología en esto no tiene ningún sentido. Creo que uno, las vacunas, quienes están proveyendo vacunas a la Argentina inicialmente fusian. No lo hacen otros países. ¿Por qué? Porque tratan de hacer el máximo negocio posible. Si fuese posible conseguir otras vacunas que no te exigieran lo que te exigen algunos laboratorios, que es que entregues hasta el calzoncillo, no habría problema en tener esas tampoco. Lo que primero hay que ver en términos medicina y clínicos es si es exitoso o no. Y en el caso de la Sputnik, los datos que existen son exitosos. Entonces, pensemos una cosa. ¿Ustedes creen que FUSIA, que tiene 200 millones de habitantes, le estaría dando una vacuna a su sociedad si no tuviesen evidencias de que es mejor que no darla? Es decir, que tiene un porcentaje interesante de eficacia. Obviamente que lo tiene, como posteriormente la China, etcétera, etcétera. La realidad es que es vergonzoso que la trifecta mediática de Clarín, la Nación Infobae, esté trabajando, obviamente, para los laboratorios corporativos internacionales. ¿Qué? En este país, hasta 2023, no van a tener vacunas. ¿Qué opinás de esto? Y si no, ¿se podría regular esto de alguna forma en el mundo? ¿Alguna regulación, reglamentación para que estas cosas no pasen? Mira, la regulación existe. La Organización Mundial de la Salud ofreció un mecanismo transparente para la canalización de las vacunas en relación a la cantidad de enfermos, de contagiados de cada país, etcétera, etcétera. Pero la lógica imperial lo impide, nadie le da bola a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los países lo que hacen es tratan de... Como eso no funciona, y Canadá, por ejemplo, cumplió 180 millones de vacunas para una población de 40 millones de habitantes. Bueno, la realidad es que los países hacen lo que pueden y tratan de... Con las diferencias económicas que tienen, no es lo mismo que vaya un país africano a tratar de conseguir vacunas cuando no tiene un peso, un dólar, que países que sí lo tienen. Bueno, ese es el desastre global del capitalismo, ¿no? Y sobre todo en su versión neoliberal. Es una barbarie instituida como lógica, ¿no? Y hasta que eso no tenga un cambio, que no será en un solo país, sino que tiene que ser global, no le veo ingenuamente... No hay pensamiento ingenuo que pueda evidenciar más claramente que esto muestra este desastre que ha hecho el sistema capitalista global y cómo condena a los más pobres a la muerte. Lo hace en relación al trabajo, en relación a los oficios, en relación a cualquier cosa. O sea, bueno, estamos viviendo esta época y que aquellos como yo, que somos militantes de pibes y nacimos con el optimismo de la voluntad y decir que hicimos una razón, creemos que va a cambiar, ¿no? Creemos que va a cambiar, que tenemos que exponer el hombre para que cambie, hay que seguir peleando. Obviamente, en esta etapa, desde lo nacional, a tratar de conseguir las vacunas, a tratar de buscar que no se muera nuestra gente, nuestra gente mayor sobre todo, y pelear por mayor equidad global. Lo que pasa es que, insisto, esto no se logra si no tomamos conciencia de cómo funciona el mundo. Y el mundo funciona en términos de intereses manejados por el dinero y esa es la lógica del capital, ¿no? Es un gran desafío. Pero todavía nos quedan muchas esperanzas. Por ejemplo, Cuba está ya en fase 2 de una vacuna propia, el primer país y único en América Latina, que está haciendo una investigación, tiene un desarrollo muy grande en el tema de infectología. Y bueno, ahí hay una esperanza muy importante. Lo ha sido Cuba para muchos de nosotros durante décadas y también quizás lo sea el futuro, ¿no? Que pueda proveer América Latina. Sí, también en unas gotas. Unas gotas nasales tienen. También en Cuba tienen las gotas nasales para tratar y bajar la totalidad. Sí, es clínico, es para evitar el contagio. Bueno, están trabajando, trabajan para su pueblo, trabajan para la salud, y bueno, y eso lo ponen en evidencia también exportando salud, médico, batallones de médico y no batallones de muerte, de armas, de invasiones, de napalm, como es Estados Unidos, ¿no? Jorge, por último, hace unos días hablamos acá con Sergio Helfeinstein, que nos también fue muy interesante la nota, y nos contó un poco de imperialismo pandémico, el material, el libro que compartís vos con él justamente. ¿Qué tenés para decirnos vos la otra pata del libro? Contanos un poco. No, primero que Sergio, para mí, haber trabajado en una compilación de artículos que habíamos escrito durante este año 2020 con Sergio, es un orgullo porque es un tipo que admiro profundamente, es uno de los más grandes conocedores, dos funcionarios de Chávez, es un tipo comprometido históricamente con América Latina, y es una de las personas que más sabe sobre China, probablemente en América Latina. Eso en principio, y después, bueno, estamos trabajando ya probablemente en otro próximo libro, y tratar, bueno, creo que parte de la construcción de una América Latina unida, de una patria grande, implica conectarnos con compañeros y compañeras que están en la misma pelea, sobre todo en relación a nuestra gran tragedia como subcontinente, que es Estados Unidos, ¿no? que se ha cansado de invadir, de eso, juzgar, de financiar golpes militares, de apoyar genocidios, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso hay que armar un entente muy fuerte en América Latina, y también se arma desde lo intelectual, desde lo cultural, desde lo social, y bueno, ahí estamos con Sergio ya hace tiempo trabajando, y con muchos otros compañeros y compañeras más, ¿no? Creo que es imprescindible dar herramientas para pensar el momento y para seguir peleando, ¿no?